Hace muy poquito nos llegó institucionalmente un correo del boletín del CPIP y dentro de este boletín del CPIP nos encontramos con varios tipos de información, una conferencia virtual aquí, el rescate de la memoria y además de eso un curso auto instruccional y por último aquí abajito dice acá cápsulas de enseñanza que abordan estrategias para trabajar el periodo de dictadura militar en las escuelas con énfasis en la conmemoración de los 50 años del golpe de estado, dice acá que están disponibles durante septiembre en desarrollo docente en línea CPIP. Entonces me dio la impresión y de la oportunidad de darme una vuelta aquí por el CPIP para ver si encontramos algún tipo de recurso porque va a estar bueno cuando salga ese recurso y acá tenemos en asignaturas tenemos la de historia geografía entonces sería interesante ver qué cosas tenemos acá, qué recursos podemos sacar de CPIP en cuanto a historia geografía y acá tenemos de todo lo que traté de encontrar, vemos acá que hay tres cápsulas, cuatro cápsulas perdón, cápsula de análisis de fuentes en un aula inclusiva, cómo abordar el respeto a los derechos de las personas, cápsula cómo desarrollar pensamiento crítico en historia y cápsula cómo buscar información en formato físico o digital. Yo creo que de los tres que están aquí el más interesante debe ser este. Cómo desarrollar pensamiento crítico en historia. Así que le vamos a echar una mirada y esto está en YouTube. Cómo desarrollar pensamiento crítico en historia. El recurso que se presenta a continuación contiene estrategias para trabajar la habilidad de desarrollo del pensamiento crítico en el aula utilizando objetivos y contenidos de tercero y cuarto medio de la asignatura de historia y ciencias sociales. Los invitamos también a ver y descargar el documento de la cápsula de conocimiento PDF que se encuentra a continuación. Acá está el video. Y este video nos tiene una duración de... El objetivo de esta cápsula es analizar una estrategia para abordar el desarrollo de la habilidad de pensamiento crítico en el módulo de Mundo Global para tercero y cuarto medio. Abordaremos el objetivo de aprendizaje. OA 3. Explicar el cambio climático como fenómeno global, incluyendo controversias sobre sus múltiples causas, los grados de responsabilidad de distintos actores y sus principales consecuencias para la población. Tercero o cuarto medio. Nivel 1. Se considera para esta cápsula el objetivo de habilidad A. Investigar sobre la realidad considerando. Formulación de preguntas o problemas de investigación a partir de la observación de fenómenos. Análisis crítico de las evidencias y evaluación de su validez. Considerando su uso ético para respaldar opiniones. Análisis de las propias conclusiones con relación a los supuestos iniciales. Desarrollar las habilidades de pensamiento crítico en el núcleo de asignaturas de historia es transversal en el currículo desde primero básico. El trabajo para el fortalecimiento de esta habilidad requiere que centremos al estudiante en una reflexión permanente sobre todo lo que rodea y requiere que él o la docente se posicione desde una posición facilitadora o mediadora. Se vuelve fundamental profundizar que las y los estudiantes generen buenas preguntas que les permitan resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. Acá vemos que hay más información, ya van un minuto a cinco minutos. Entonces vamos a ver el documento de apoyo. Y el documento de apoyo que tenemos acá tiene 43 páginas. Dice curso de progresión curricular y contexto socioemocional para el profesorado. Historia tercero y cuarto medio. Currículum priorizado. Contexto socioemocional. Y acá tenemos las unidades en las que se presenta este documento. Unidad 1. Currículum priorizado. Fundamentos, propósitos y características. Unidad 2. Recursos pedagógicos y tecnológicos para la implementación del currículum priorizado de historia. Unidad 3. Diseño de una propuesta para la gestión del currículum priorizado, diversificado, situado y contextualizado. Vamos a dar una vuelta. Primero nos explica la priorización curricular, por qué se hizo esta priorización. Y está el símbolo del motivo por el cual se hizo esta priorización, que es la mascarilla provocada y todo esto causada por la pandemia. Luego de eso nos entregan la información histórica de cómo se fue desarrollando el currículum y cuál es el objetivo de esto. De unir tanto el contexto pandémico con la aplicación de una enseñanza acotada para que pueda estar mejor centrada por el hecho de que los niños no tienen tanto tiempo para hacer grandes trabajos como se tenían en el colegio. Sino que aquí la cantidad de información tiene que ser específica considerando la facilidad que tienen los niños para salirse de la conexión y salirse del proceso educativo. Entonces, aquí nos explican cómo se fue construyendo la priorización del currículum, los pasos y todos los principios que tiene que tener. Ahora, ¿cuál fue el contexto socioemocional a que nos explican este documento? Esto es todo más o menos una introducción a lo que ya vimos, en lo que hemos experimentado los profesores en clase. Por ello mismo, aquí nos entregan también más información. Pero yo quería ver sobre el pensamiento crítico en específico, donde estaba esa información. Y acá podemos ver que nos presentan también los objetivos priorizados de Historia de la Asignatura de Mundo Global. Acá están los objetivos, los de nivel 1 son los priorizados y los de nivel 2 son los que no están priorizados. Dentro de los priorizados, acá tenemos análisis de procesos migratorios y en geografía explicar el cambio climático. Aquí de esta sale la cápsula que vimos recién atrás. Los OAS también de la... Esto fue de Mundo Global, fíjense acá dice Mundo Global. Y acá abajo tenemos los del otro optativo, que es Historia de Chile y Latinoamérica. Acá están los objetivos que se son priorizados y acá están los que quedaron un poquito más atrás. Entonces acá tenemos cuáles son los métodos. Hay que tener más información de esto. Hay que tener un método de experimentación. El método de aprendizaje es basado en proyectos. El método de resolución de problemas. Hay que establecer qué son los problemas. Entonces acá hay tres métodos diferentes para que se logre un aprendizaje. Características de un buen problema. Cómo abordar el problema. Y nos presentan también los ejemplos por nivel. Entonces aquí tiene un ejemplo a través de la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Aquí cuando se trata de este tipo de temáticas generalmente se van abordando varios tipos de asignaturas. Se van mezclando en torno a una sola o en torno a un proyecto. Varias asignaturas trabajan en conjunto hacia un proyecto. O se hace un proyecto y el estudiante tiene que tomar diferentes habilidades, diferentes niveles. Para trabajar en el desarrollo de este proyecto. No es pasar un contenido. Sino que es aprender los contenidos a través de el desarrollo de este proyecto. Contenidos que sean útiles para el estudiante. Para desarrollar este proyecto. Continuamos después con los recursos. Que implican la tecnología. Y más allá de esto tenemos aquí una información sobre los repositorios. Las aplicaciones que se pueden utilizar. Lluvias de idea. Bueno. Ahora también métodos en línea para evaluar a los estudiantes. Cahoot. Formulario Google. Y más información referida. Ahora. Dice acá. Construyendo el torno educativo para el desarrollo socioemocional. Y aquí tenemos el aula con espacio socioemocional. Por el hecho de que. Se entiende que el colegio es un mundo en el cual uno va a aprender. Tiene contacto con otro estudiante. Por lo tanto. Eso hace que uno desarrolle emociones. Pero en la casa. Cuando uno está estudiando en la casa. Se desarrollan otro tipo de emociones. No tan relacionadas con el interactual. Con diferentes tipos de pensamientos. Sino que se trata de comprensión. O ese tipo de cosas. Y acá. Vemos que. Se explica eso. Con espacio socioemocional. Pero yo aún no encuentro lo del pensamiento crítico. Relación con la familia. Entonces. Vamos aquí con. Diseño de una propuesta. Unidad 3. Diseño para la propuesta. Diseño de una propuesta. Para la gestión del currículum. Priorizado. Diversificado. Situado. Y contextualizado. Y acá tenemos. En el proyecto pedagógico. De priorización curricular. Nos explican. Cómo se tienen que hacer. Los diseños. Para trabajar. En este contexto. De pandemia. De trabajo en línea. Y con los proyectos. Con el objetivo. De aprendizaje priorizado. Y acá tenemos. El proyecto pedagógico. Cómo nos plantean. Cómo podría ser la planificación. De esto. Más información. Y tenemos aquí. La información de la biografía. En los que nos presentan. De dónde sacaron toda esta información. De dónde se sacó. El basamento. El basamento. Teórico. Para. Aprendizaje basado en proyectos. Sobre los aspectos emocionales. Nuevo sentido del docente. Miren este artículo. Este trabajo. Nuevo sentido del trabajo docente. Un análisis psicosocial. Del bienestar. Malestar. Las condiciones de trabajo. Y las subjetividades. De los. Las docentes. En el. Chile neoliberal. Tesis para optar al grado de doctor. En psicología. En la universidad de Chile. Ya. Pero. ¿Dónde está. El aprendizaje. El pensamiento crítico. Para apoyar esto. Pizza. Pizza. Perdón. ¿Qué es la resolución de problemas? El método de proyecto. Matemática. No en sí. No en sí. No fundamental. Característica emocional del trabajo del docente en un colegio. Un estudio cualitativo a partir de incidentes críticos en el aula. Y estos son. Ya. Hagamos una búsqueda. Creo que era control V. No. Control F. Crítico. Tenemos seis veces en que tenemos pensamiento crítico. Aquí trabajamos la habilidad del pensamiento crítico. Acá también trabajamos la habilidad del pensamiento crítico. En estos OAS. Esta es la palabra análisis crítico. Vista crítico. Un punto de vista crítico. Y acá. Pensamiento crítico. Dice acá. Los TIC no solo transforman la enseñanza. Sino también que los procesos de aprendizaje. Los estudiantes pueden beneficiarse a través del desarrollo de su creatividad. Habilidad y comunicación. Habilidades comunicacionales. Pensamiento crítico. Pero. ¿Dónde encuentro mayor información sobre el pensamiento crítico? Yo estoy en este. En esto. Porque. Se supone que. Debo tener. Algo de. Un material de apoyo. Que me se relacione con el pensamiento crítico. Pero aquí. Este documento. No me entrega. El apoyo para el pensamiento crítico. Solamente lo menciona una vez. O dos veces. Que es cuando. Se habla de la habilidad. Del pensamiento crítico. Que se invoca. Pero. ¿De qué se trata el pensamiento crítico? Entonces. Principalmente. No encuentro apoyo. En este material de apoyo. Si lo voy a encontrar dentro de esta cápsula. Que es. Veamos. Terminemos de verla. Está en la parte teórica. En el minuto uno. Desarrollar la habilidad. Estudiante. En una reflexión. El trabajo para el fortalecimiento. Profundizar. Que las. Y los estudiantes. Se define como un modo de pensar. En el cual. El pensante. Mejora la calidad de su pensamiento. Al apoderarse de las estructuras inherentes. Del acto de pensar. Y al someterlas. A estándares intelectuales. Trabajar con el pensamiento crítico. En el horizonte. Requiere que él. Y la docente. Haga un cambio. En su posicionamiento. En el proceso. Enseñanza. Y aprendizaje. Con los. Y las estudiantes. Permitiéndoles. Trabajar colaborativamente. Y que sean ellos y ellas. Quienes vayan profundizando. Y autogestionando su aprender. Favoreciendo. Que busquen sus propias respuestas. Respetando su autonomía. Que le permita autodisciplina. Autorregulación. Y autocorrección. Eso sería entonces relacionado con el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje o el aprendizaje por el método de aprendizaje por investigación. El trabajo con los y las estudiantes debe ser focalizado desde el cómo construir las preguntas para que él y la estudiante puedan indagar correctamente. Para construir estas preguntas siempre será importante mantener los inicios de ellas con quién, cuál, cuáles, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo. En tercero y cuarto medio, el ejercicio de una ciudadanía acorda los tiempos y el respeto por el eje ciencia-tecnología-sociedad toma relevancia en contextos donde el cambio climático altera comunidades y el diario vivir. La sequía como consecuencia del cambio climático la vemos en Chile y en otras partes del mundo. Podemos mostrar cómo esto es un problema de Estado, con respuestas diferentes entre ellos. En este marco es que nos encontramos con Estados que poseen una política pública sólida para la protección y aprovechamiento del vital elemento. Así, este problema pasa de ser una sequía que afecte a un área económica como la agricultura a un problema sanitario. ¿Qué ocurre en los hospitales si no hay agua? ¿Cómo afecta al turismo, creación de empleos o al combate de incendios en la ciudad? Las decisiones para un uso equilibrado y responsable del agua están en nuestras manos hoy para proteger a las generaciones venideras. Podemos poner al estudiante en un dilema. Uso del agua responsable. La escasez hídrica aumenta críticamente en nuestro país. Usted ha sido seleccionado ministro o ministra del medio ambiente para tratar este tema con la Asociación Nacional de Agricultores. Algunos ejemplos de pregunta. ¿Por qué afecta la escasez de agua al gremio? ¿Cómo afectará a sus familias y a su negocio? ¿Qué estrategias se pueden utilizar para la producción equilibrada entre riego, crisis hídrica y producción agrícola? Aquí tenemos las preguntas de las que hablaban ellos. Esas son las preguntas que tienen que generarse durante esta investigación. Cuando LAS y los estudiantes respondan, insistir. ¿Desde qué fuente de información se nutrieron para elaborar su respuesta? ¿Qué variables nuevas o problemáticas encontraste? ¿Qué aprendiste al realizar este trabajo? Ahora debemos guiarlos para el análisis de una lectura crítica y de cómo seleccionar correctamente las fuentes de información. Debemos acompañar en el proceso poniendo atención en una evaluación formativa permanente y retroalimentar a LAS y los estudiantes en cada momento, buscando que sean instancias que permitan discutir, aprovechando para llevarlos y llevarlas a escenarios cotidianos que pongan en ejercicio lo aprendido con preguntas orientadoras. Trabajar estas habilidades nos permite diversificar nuestras estrategias pedagógicas, desafiándonos hacia un aula mucho más transformadora, reflexiva e integradora, acorde al desafío de estudiantes y las problemáticas que debemos resolver en nuestra era moderna. Vemos que principalmente el tema se trata de que ellos puedan desarrollar la guía de la investigación y del contenido. Y en otra parte se les cuestionan, o se hace la cuestionamiento, no se les cuestionan, se les pregunta que definan de dónde sacan la información. Y por último, si no tienen una claridad con respecto a esto, se les puede entregar una idea de dónde se puede sacar información y cuál sería la metodología. Entonces, esto es lo que nos presenta aquí el CPIP como aporte para el desarrollo del pensamiento crítico. Es interesante y es súper entretenido esto, por el hecho de que el pensamiento crítico es importantísimo para desarrollar ciudadanos que sean conscientes de lo que están haciendo y también capaces de cuestionar cosas que les dan y les sirven como si estuvieran en lo correcto y eso les va a permitir a ellos primero tener dudas con respecto a de dónde están leyendo esto. Y esto pasa mucho con lo actual, la desinformación que se presenta, la gente empieza a leer cosas y empieza a decir esto pasó y empieza a creerse todo lo que dice, todo lo que lee y termina tomando decisiones con base en la ignorancia, en la desinformación y la ausencia de pensamiento crítico. Bueno, eso sería el paso, próximamente estaré revisando la cápsula o los trabajos que nos van a presentar para que podamos trabajar la temática del golpe de Estado que nos indicaban aquí en el correo, en el boletín, dice aquí cápsula de enseñanza que aborda estrategias para trabajar el periodo de dictadura militar. Hay que considerar también que esta materia, este contenido de la dictadura militar también se está pasando en sexto básico, en sexto básico la unidad número 3, también estamos llegando en esta altura del año 23 de agosto, estamos llegando, o algunos ya están, en la época en que estamos enseñándole dictadura militar a los jóvenes de sexto básico. Entonces, creo que estaría un poquito atrasado esto, pero sería interesante tenerlo. Bueno, eso sería todo, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en otra ocasión. Adiós.